Se dieron cuenta de que soy como Jesucristo, pero en vez de revivir cada 3 días, revivo cada 2 meses Y parece que en este mes y medio en el que estuve prácticamente inactivo, pero jugando al juego, arreglaron el juego Porque hay un montón de bugs, armas y cambios, los cuales tenían que hacerse Y que muy recientemente hicieron en este periodo y lamentablemente no pude aprovecharlos De hecho, ojo, de hecho, hasta anunciaron el account linking El poder compartir tus cuentas entre diferentes plataformas O sea, hay una cantidad de cosas de las que tengo que hablar en este canal en ese momento Que realmente no sabía ni por dónde empezar Pero tengo que empezar desde el principio, y realmente no con nada específico Sino con el hecho de que este juego ha mejorado de forma drástica en estos dos meses No solo con el evento de los 100 millones de jugadores En el que trajeron de vuelta el mismo sistema que utilizaron en su momento en 2018 Con el evento de los colores OG El cual era una forma de conseguir, pues, por así decir, los colores Jugando y ganando partidas, creo, con X personajes Y ya, pues, al conseguir cierto punto de experiencia te daban un objeto exclusivo en su momento Fue el emote de la latita y actualmente es el emote de Mordex diciendo GG No solo eso, sino que bufearon a mi hijo, al martillo, a mi arma favorita Y la cual lamentablemente tuve que dejar para seguir manteniéndome en un nivel alto Y, pues, tuve que jugar Rocket durante más o menos 8 meses Fue una pesadilla No saben lo doloroso que fue No saben lo doloroso que fue tener que pasarme a Rocket Porque era lo que yo, una de las armas que más odio Actualmente el martillo no es que sea increíble No es sin duda alguna de las mejores armas para nada Sabiendo en tal caso que existen, pues, los Catars, la Rocket, los Guantes, la Guadaña Pero por lo menos es jugable competitivamente y a nivel alto Porque antes es que no lo era Todavía quedan un par de buffs que hacer y lo van a hacer lo más probablemente Pero por lo menos ahora se verá, supongo, que en algún top 8 por ahí Por algún lado, eso espero por lo menos Aunque los Catars por lo ahora siguen siendo la mejor arma junto a la Guadaña Además de que en el modo de juego de Experimental Metieron una nueva función experimental Justamente que no está incorporada completamente todavía Con la cual te puedes mover mucho más libre y rápidamente Y esto cuando se incorpore será un Game Changer Será una nueva mecánica que literalmente va a cambiar el juego para siempre Ya que, pues, muchísimas técnicas, diferentes armas Serán mejores que otras ya que serán más rápidas Personajes con más de Exhibit y van a destacar más Entre otras cosas Son muchos detalles los cuales, pues, no son sutiles Son muchos cambios y muy buenos Así que quería hacer este video como para recordarles Y hacerles un pequeño resumen general De los últimos cambios más relevantes del juego Pero obviamente haré un video dedicado a cada evento Y a cada, por así decirlo, cambio que valga la pena hablar al respecto Obviamente también traerá videos sobre los nuevos viewership rewards Traeré videos sobre los torneos más recientes Pero creo que lo que más importa actualmente Es traer un video sobre el account linking Porque es súper complicado No lo van a hacer tan fácilmente como te creas una cuenta Y compartes tus ítems entre todas las plataformas No, se va a dividir en dos partes Y una parte va a llegar pronto y la otra va a llegar en 2024 Que serán las dos, por así decirlo, juntas Crearán el account linking Y me acabo de dar cuenta que puedo mover mi micrófono Entonces he estado grabando mal durante dos años XD Y ahora, sabiendo que tiene el verano Y voy a tener muchísimo tiempo libre Voy a intentar traer el mejor contenido lo más rápido posible Como lo solía hacer antes Ya que, pues, por cosas de la vida Estos últimos meses no había estado Ni hubiera podido estar centrado En traer el mejor contenido posible Ya que entre los estudios, la novia y otras cosas Pues realmente no tenía tiempo para esto Pero actualmente, pues, justamente Como no hay los estudios Y como no tengo novia Tengo todo el tiempo posible para hacer esto Así que espérense, un verano lleno de videos Diversión y más que todo, constancia Ya que eso no era algo que podía traer antes